Hola chicas, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien Y en el día de hoy les traigo un video pedido, una petición sobre mi colección de maquillaje Así que este va a ser un video diferente, voy a estar atrás de la cámara Y no me voy a poner delante porque estoy bastante impresentable Y les voy a ir mostrando un poquito aquí mi colección de perfume En este momento los puse todos en mi escritorio, en mi vanity, donde me maquillo Pero la verdad es que los tengo guardados dentro del vestidor Si los tengo en esta bandejita, como ven acá, es una bandejita que compré en Palabella, muy bonita Y ahí coloco los perfumes por ahí que utilizo más a diario o las botellas que me gustan más Y por ahí los perfumes que quiero conservar porque quiero que duren más Y no quiero que la luz ni el calor los arruine Como son estos tres de aquí, los guardo en sus cajitas, también adentro del vestidor Pero en un lugar más oscuro, donde no les dé la luz Porque ustedes saben que la luz arruina los perfumes Así que bueno, vamos a empezar No son todos, todos, todos los que tengo Porque algunos quedaron en mi casa Cuando vivía con mi mamá y mi tía Así que son los que tengo aquí conmigo Así que vamos a empezar Empezamos por la bandejita El primero que tengo es este Que es de la marca BZ Este se llama Rain, eau de toilette Lo que les voy a comentar es que todas las notas de los perfumes De las que encuentro, porque por ahí algunos ni siquiera encuentro las notas Se las voy a dejar en algún lado de la pantalla o abajo en la cajita de información Así que bueno, este perfume es un eau de toilette de la marca BZ Es la famosa marca que vende jabones Todos productos, también vende algo de maquillaje Pero más que nada son jabones, aceites, cremas Es buenísima esa marca, yo la adoro Y este es muy muy lindo La verdad es que lo compré para tenerlo en la cartera No lo usé tanto la verdad Desde que lo compré Porque después compré otros perfumes que me gustaron más Pero es muy muy rico este perfume Es así como un aroma bastante bastante fresco Y suave Después acá tengo este perfume Que el envase es una belleza Es como un diamante Precioso Ojalá el perfume me resultara tan agradable como la botella Este lo compré en una compra medio a ciegas Por la página Strobelnet Que bueno, es buenísima la página Para las que puedan comprar en el exterior Pásense por la página Strobelnet Yo hice varios videos de esa página Porque la amo realmente Y bueno, quisiera poder comprarnos ahí Pero bueno, ya no Tiene unas ofertas muy buenas en fragancias Tanto de mujer como de hombre Y compré este Este es Wish De Chopard O Chopard Como se pronuncia Y es No es muy No es muy del estilo de perfumes que me gusta Más dulce Sino es más bien un perfume medio amaderado Y fuertón Les voy a dejar las notas como dije en algún lado Acá tenemos este Que se convirtió en uno de mis favoritos Perdón por los ruidos Pero está mi perra Emma entrando Hace río con las patitas Y también la naturaleza que me rodea Bueno, como les decía Este perfume es el de Brindis Pies El Fantasy Este también lo conseguí en Strobelnet Y es riquísimo Este perfume es dulce Pero no te mata el dulzón de este perfume Sino que es súper súper ponible Y la verdad es que cada vez que lo uso en la oficina O en algún lugar La gente siempre me da algún cumplido Sobre cómo queda el perfume en la piel Así que las que puedan se los recomiendo Y para romper digamos Con el orden que les estaba mostrando Les quiero contar que este perfume Que tengo acá en mi colección Este Este perfume de Ciel Ciel Nuit Así se llama Este perfume de Industria Argentina Que en su momento trae 50 mililitros Lo pagué Creo que 70 pesos O 60 pesos No sé cuánto estará ahora Pero miren Lo gasté bastante Es un dupe perfecto Para este de Brindis Piers Es muy muy parecido El aroma No dura tanto Obviamente como el de Brindis Piers Además este es un eau de toilette Es un eau de perfume Pero es muy muy similar Así que la que no olio El Brindis Piers El Fantasy O le gustaría tenerlo Lo olio Pero no lo puede pagar O no lo consigue Consíganse este Porque es prácticamente lo mismo Así que bueno Este ya lo pasamos El Ciel Bueno Y después por acá Tengo esta botellita preciosa También Que es un perfume de Zara Y este es el Peony Zara El Black Peony Black Peony O de toilette Y viene con Este super envase Creo que se le puede sacar Y no sé Bueno no sé para qué Querrían esta super flor de tela Pero es muy muy rico Este perfume La verdad A mí me encanta Es un eau de toilette De 100 mililitros No lo pagué caro La verdad Venía en una Viene La verdad es que en Zara Este es un perfume De la línea regular O sea que lo pueden conseguir Quizás lo consigan En otro tipo de envase No en el mismo Porque Cada vez que voy Tienen la misma fragancia Pero en distintos envases Porque sacan como Colecciones especiales De regalo Y demás Pero el perfume Es de la línea regular Así que Se lo recomiendo Es muy rico Es un perfume floral Porque Peony O las peonías Son flores Así que es muy muy rico Me gusta para la oficina O cuando no quiero Quiero oler bien Pero no quiero gastar O estar demasiado llamativa Con un perfume Como este por ejemplo Otro de los perfumes De BZ Que tengo Tengo dos En verdad Este es el otro Es Miren lo que es este envase Por favor Yo lo compré La verdad que por el envase Porque no era un perfume Muy caro Y había descuento ese día Y miren lo que es el envase Por Dios Es como una botella Vintage De perfume Y bueno Es de la marca BZ Es de jazmines Y nardos No sé cómo se llama No tiene el nombre Escrito en la botella La verdad es que la botella Es genérica Pero no Les juro Es de la marca BZ Les voy a dejar Les voy a dejar Toda la información abajo Aquí está la información Los nombres Y las notas ¿Sí? Y la verdad Es lindísimo Este perfume Es súper fresco Sinceramente No me dura nada O sea El perfume Es muy rico Pero no es demasiado Bueno en calidad Porque dura muy Muy poquito En la piel Y se chorrea Un poquitito El envase Como ven Pero para tenerlo así De adorno Y la botella Mismo en sí Para coleccionar Me pareció Miren lo que es Es divina Me encanta Y es rico La verdad que la francia Es rica Porque es de jazmines Yo amo los jazmines Me encantan Así que Uh Esto se Perdí un poco Y los nardos También Bueno y acá atrás Tengo estas dos Mini Perfumes mini Se gastó De Kenzo Este es el Flower Estos fueron unos regalos Y acá tengo Otro mini de Kenzo Que no sé la verdad Qué fragancia es Si dice ahí La verdad no veo Kenzo Ustedes ven Bueno les voy a dejar Los nombres 6 Es un mini perfume Que ni uso La verdad lo tengo De decoración En las botellitas Y por acá atrás Tengo Este que amo Lo tengo hace un montón Porque la verdad Lo amo Y ya prácticamente De que casi nada Pero es un perfume Bastante Bastante económico Es de Ricky Sarkani El Woman Woman Y es La verdad Es riquísimo Y así con esta tapa Es muy muy rico A mí me gusta mucho Para el invierno O para la noche Y es bastante Bastante económico Este perfume Yo me acuerdo Que lo había pagado Algo de 100 pesos O 150 pesos Y trae 100 mililitros Eso de toilette Otro que me encanta Otro que me encanta Para el verano Lo compré El año pasado Para las vacaciones Es este De Trun El 3 Miren lo que es El envase El envase También es muy muy bonito De esta línea Es Imitan a los Perfumes de Chanel En cuanto al packaging Y es muy muy rico Huele como a rosas A flores Es riquísimo Y creo que es Uno de perfume Les voy O sea Ya estoy como un loro Repiniendo que les dejo La información En la cajita De información Ok Y estos dos De acá atrás Los traigo Los dos puntitos Son dos de Sara También De una colección Que sacó Sara Así de minis Creo que traen 25 o 30 mililitros 30 mililitros Ahí dice Pero no sé Si va a llegar a enfocar Bueno Y este Bueno Ya les digo Es de Sara Sara Woman Y este es el Cherry Y es muy rico Huele a Perezas A Frutas Básicamente Es muy muy rico Muy femenino Divino Es suave También Y este Es igual Pero este En vez de ser Cherry Es chocolate Y es Riquísimo Este perfume Riquísimo Huele a chocolate Bien dulce Bien rico Pero No es un perfume Súper avasallador No duran demasiado En la piel Y además El tamaño Me pareció genial Porque Lo podés llevar En la cartera Y está Buenísimo Bueno Siguiendo por acá Los vamos a sacar Del medio Porque ya los vimos Tengo Este que se los mostré En uno de mis últimos Hauls Este es un Mode perfume De Shailo Las fragancias De SEO Y es muy lindo Miren El envase Es Barro Miren lo que es Limita como una roca Y tiene la parte De arriba Que es plástica Como un acrílico En color ámbar Y es la tapa Ahí Esto es como acrílico Y esta parte Es celestita Y es de El vidrio Celeste El líquido Transparente Es de vidrio Que sí Que hay que tener Mucho cuidado Pero miren lo que suelen En base Me encanta Igual este Lo conservo En su cajita Que está ahí atrás Para que no pierda Las propiedades Del perfume Después tengo Este Que tiene que ser Uno de mis Perfumes favoritos De toda la vida Que fue uno De los primeros Perfumes buenos Que tuve Y No este en sí Sino Otro frasco Pero la fragancia Es el Organza De Givenchy Ahí se ve El organza De Givenchy Y es La que no lo lió Vaya y huela Lo Pero es Uno de los perfumes Más ricos Que orija más Dura Persiste Yo me puedo bañar Y sigo teniendo El olor A perfume Organza En el cuerpo Es la verdad Que Espectacular El olor de perfume Este lo tengo Fue un regalo De mi novio Del año 2007 En un viaje Y todavía Tengo Porque lo cuido Un montón Y por acá atrás También en mi último Video haul Se los mostré Es el perfume De Skada El Magneticen Lo de perfume Y este es el frasco Es La verdad No lo estoy usando Tanto La verdad Que no lo estoy usando Porque como sé Que no puedo Comprar Más por Strobesnet Y es un perfume Que no se consigue En todos lados Porque es un perfume De edición No fue edición De edición Que es discontinuado O sea Ya no se vende más Es algo En páginas online Como Strobesnet Así que bueno Cuido de lo que hay Porque Es un bien Escaso Y es Exquisito Y para finalizar Les quería mostrar Estas dos Como colonias Más que perfumes Primero esta Que fue un regalo De mi tía Y mi mamá De un viaje Que hicieron A Mar del Plata En la provincia De Buenos Aires Y es una colonia Que se llama Innata De esencia De los artesanos Lo compraron En una galería Me dijeron En Mar del Plata Y es muy muy rica Tiene con un fracito De vidrio Toda bien presentada Al línea Y la tenía En la En el locker En la oficina Para Refrescarme Después de Por ahí De almorzar O de salir A hacer Algún trámite Volví a ir Y me he refrescado Con esto Me encanta Tiene un aroma Muy suavecito Muy lindo No sé si conseguiré Las notas Porque vaya a saber Uno Si están o no En internet Pero bueno Si no les digo Tiene como una BB Y flores muy rico Y este Que Ya se me está terminando Es Un Boy Splash De la marca QU Phil De coco Y vainilla Y es espectacular Lo uso después De la ducha Y me fascina Tiene como ese olor rico A coco Y a vainilla Dulce Bien de playa Bien de Como olor a bronceadora A pretentor solar Que a mi me fascina Así que si te gusta Así que si te gusta El olor Al Hawaiian Tropic Y te gusta El olor A la playa Y el coco Y la vainilla Conseguilo Yo Estos los venden En Falabella Y están De liquidación Ahora me parece Así que tengo que ir a conseguir Uno Tienen de manzana Tienen unos Explorables Muy ricos También Están bárbaros Pero este me encantó Así que bueno Chicas Eso sería todo Espero que Les haya gustado Demos por cumplido Este Pedido De video A mi Me encantan Los perfumes Me encanta Oler bien Me encanta Tener variedad De perfumes Si bien Se puede decir Que me gusta Más los perfumes Dulces Que el resto Me gustan Todos los buenos olores La verdad Y me gusta Oler diferente Un poco Todos los días Pero siempre Oliendo bien Si hace sentido Así que si No soy una persona Que tenga Uno o dos perfumes Y siempre Huele a lo mismo Todo el tiempo Constantemente Me gusta variar Igual que con el maquillaje Así que bueno Chicas Eso sería todo No nos aburra más Nos vemos en el próximo video Un besote grande Para todas No nos aburra más 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 No nos aburra más